¡Suscríbete al canal! Pero no jugué mucho, ¿vale? Dije, cuando salga completo ya lo seguiré jugando Estamos en la 1.0, ya, ¿vale? Versión oficial, salió hace un par de días No sé si salió hace una semana o menos O un poquito más, pero por ahí, ¿vale? Versión final Han abierto todos los caminos Porque cuando los subí yo Estaba abierto simplemente un camino Que era hasta la Pantera o algo así Y luego abrieron otro que ya no lo jugué Y lo dejé ahí Guapísimo, es un roguelite salvaje, ¿vale? Duro, que te castiga Que te humilla Pero eso es lo bonito de los roguelites, ¿vale? Somos un aventurero, un explorador de tumbas Y pues eso, vamos consiguiendo mejoras Nuevas armas, reliquias Pero hay un sistema Bastante interesante Que los voy a mostrar ahora en partida ¿Deberíamos empezar de cero? Sí, vamos a empezar de cero Hay un sistema de maldiciones ¿De acuerdo? Tenemos un medidor de maldiciones Que va aumentando A medida que avanzamos en el templo, ¿vale? A medida que abrimos puertas Las puertas son las diferentes habitaciones En las que avanzamos Nos van maldiciendo Maldiciendo se dice así, ¿verdad? Entonces, cuando llenamos la barra Obtenemos una maldición Y la maldición puede darte Tanto cosas muy malas Como cosas malas y buenas ¿Sabéis? Y cuando consigas O sea, llena una maldición Vuelves a llenar otra Creo que tres Creo que hasta cinco, creo Cuando consigues cinco te mueres Entonces es complicado Porque a medida que avanzas Se complica por las maldiciones ¿Entendéis? Y cuantas más tienes Más difícil es Hay sistemas para reducirte la maldición Quitártelas, etcétera, etcétera Está muy guapo Y lo he dicho Hay maldiciones muy jodidas En plan de que Se vuelve todo oscuro Los enemigos te hacen el doble de daño Pierdes mucho oro Al recibir golpes, etcétera, etcétera Vuelve un montón, ¿vale? Además el sistema de juego Es bastante visceral Es muy fluido Es muy cómodo Está muy guapo, ¿vale? Vamos a empezar de cero Para que lo veáis desde un principio Porque yo ya había matado El primer boss Tenemos la antorcha Tenemos el machete Que al usarlo Evidentemente se apaga la antorcha Y tenemos un arma a distancia Y tenemos sistemas de dashes ¿Vale? ¿Veis? Esos cuadritos que están debajo de mí Sirven tanto para dodgear ¿Veis? Y se va recargando Como para bloquear Creo que con escudos O algo así Entonces, ahí abajo A la derecha No lo podéis ver Bueno, me aparto un poco Esta es esta barra ¿Vale? Esta es esa barra Que es la que va cargando Las maldiciones Por favor Estoy borroso Estoy bien, ¿no? Entonces se van cargando Hasta cuatro, ¿vale? Y la quinta La veis que es roja Creo que en esta te mueres Me parece Entonces, esto de aquí De la derecha Eso es oro Lo que tenemos debajo No me acuerdo qué era Y en fin Que está muy guapo el juego ¿Vale? Muy, muy guapo Dodgear Nos da el frame de vulnerabilidad Para poder esquivar ataques Y demás Por aquí no podemos ir Y ya veréis El juego muere un montón Epa Esto es el principio Este es como el La base ¿Vale? De aquí partimos siempre La aventura Ahí estamos malditos ¿Vale? Llevamos la maldición En nosotros O en el brazo Es con la que abrimos Las puertas Si no me equivoco Adentro Bueno, un montón Entonces A medida que avanzas Vas consiguiendo Como puntos Talentos O algo así Que es con lo que progresa Tu personaje ¿Vale? Porque hay muerte permanente Cuando matas un boss Cuando vas a ciertas Cantidades de habitaciones Y tal Consigues puntitos Talentos No sé si son esencias oscuras No me acuerdo como eran Con la que al morir Pues vuelves aquí Y subes cosas Pues te mejoras la vida Te mejoras el daño Etcétera Mola un montón La verdad Buen juego Muy muy buen juego Lo tenéis en Steam No sé si está con 15 o 20 pavos O algo así Típico roguelike ¿Vale? Que te va a dar cientos de horas Seguro Como Hades Como Dead Cells Como Isaac Como tantos otros Como Rogue Legacy En fin Y a mí como no me gustan nada Los roguelike Los detesto Me da mucho asco ¿Puede haber oro? Aquí Luz y sombras La luz revela trampas ocultas Hay muchas trampas En la oscuridad Aumentará todo el daño Que recibas Un 50% más Consulta el indicador Que aparece en la parte inferior Usa la acción de antorcha Para apagar Con la antorcha Puedes propagar el fuego A los braceros Los elementos que arden Propagan luz ¿Vale? Esquiva y aguante Usa la acción de esquivar ¿Vale? Puntos de aguante Una vez agotado Ya no podré esquivar más Deja atacar Ok Esquiva para eludir ataques Ah, vale Vale Ya no puedo hacer más Hasta que se me recarguen Esto es el tutorial ¿Vale? ¿Puedo salir del tutorial? Oh Que castañazo Ah, que tengo que dollear Vale Perdón Encadena de ataques principales ¿Vale? Hasta que actives el remate ¿Vale? Eso es un remate Es como un crítico Vale Esto es el tutorial Sin paso Combate avanzado Ok Tenemos esto ¿Vale? ¿Veis? Ese destello final Eso es un crítico ¿Vale? Y también usa puntos De aguante ¿A ver si puedo bloquearle? Ah, también Con el ataque principal También se puede hacer Ok En cada ataque secundario Tras una serie de ataques principales Me estoy dejando pegar Porque estoy yendo a lo YOLO La verdad Estoy leyendo más el texto Esquivar Con un esquive perfecto Recuperarás un punto de aguante Ok Acción de parar Vale Hay que bloquear ahora Bobo Esquivando mientras me ataca Vale Esquiva perfecta Atácame, Toto Esquiva perfecta ¡Pum! Vale Continúa hasta el final De la habitación Interacción marcador Más entrenamiento No, yo no quería Entrenar más ¿Puedo irme? Vale Logro desbloqueado Iniciación Ah, ahora tienes logros Antes no los tenías Cráneos de cristal Esto, los cráneos de cristal Esencias oscuras Cráneos de cristal Son poderosos artefactos Que puedes obtener De los enemigos derrotados Los cráneos de cristal Quedan asociados a tu personaje Y se conservan Incluso después de la muerte Entre una exploración Y otra Puedes canjear los cráneos Para mejorar Permanentemente Mejorarte en el inframundo Los anillos de jade Son regalos de los dioses muertos Para quienes logran Superar las pruebas del templo Los anillos de jade Quedan asociados a tu personaje Bla, bla, bla Después de cada exploración Puedes canjearlos Por equipo nuevo Ok Y hay algo distinto Algo rojo Mapa Cada templo Es un conjunto de habitaciones ¿Vale? Cada tipo de habitación Representa la recompensa Ok Entonces empezamos aquí abajo Esto es un poquito A los late spire Este tipo de mapa Es muy late spire Entonces Si que es un camino Que puede bifurcarse ¿Vale? Estamos atrás Hay que elegir O Un Un Una sala de atributos En la que mejoraremos Nuestros atributos Fuerza, vida, etc O una de reliquia Donde conseguiremos una reliquia Para mejorar el personaje O una de oro Y cada una te lleva A un sitio distinto Yo creo que voy a ir a por Voy a ir a por la reliquia Entonces Al entrar ¿Veis? Como he perdido He ganado 20 De maldición He llenado la barra 20 La barra también te la pueden Llanar a los enemigos Cuidado La corrupción ¿Vale? Cuando llenemos la primera barra Que son 100 Bueno, aquí Espérate No lo veis ¿Veis? Cuando llenemos los primeros 100 Ganamos una maldición Cuidado con las trampas ¿Eh? Vale Vale Me he comido corrupción Soy malardo ¿Eh? Cuidado Cuidado A ver Yo mucho sin jugar Chicos Perdonad Puedes hacer combos Por cierto Vale Se viene la primera maldición Vas rápido Después de derrotar a un enemigo Ok Vas a hacer combos Para obtener más oro ¿Vale? Colgante equimérico Más uno de constitución De estrés y percepción ¿Vale? Reliquia neutral Esto te da un poquito de todo ¿Eh? Ese colgante que hemos llevado Te da un poquito de todo Colgante equimérico Te aumenta un poquito Cada atributo Aquí a la izquierda Te lo pone La constitución Te da 50 de salud máxima La destreza Te da 2% de daño Y la percepción Te da 5% más De probabilidad De encontrar oro O te aumenta El que encuentres Hostias Joder Claro Es que hay que ir Con esto Estoy súper distraído Explicando cosas Y mira Estoy a mitad de vida Con toda la barra llena Ya de corrupción Vale Así es como hay que jugar Coño Hay que jugar tranquilo Hay que jugar bien Pero soy un trozo de mierda Ahí va Hay enemigos que te apagan Las antorchas ¿Vale? Los braceros Perdón Cuidado Joder No me ha dado tiempo Soy bastante malardo ¿Eh? Ofrendas Ok Aquí tenemos que ofrendar Nuestra sangre O el oro ¿Vale? Como no tenemos suficiente oro Tenemos que ofrendar sangre Para poder llevarnos una reliquia Como ofrendas sangre Ganando corrupción ¿Vale? Entonces Aquí tengo que dar 30 de corrupción A cambio de 20% más de daño Con dagas Y 2 de constitución 30% de daño Con ataques de veneno Ofrendas de oro Cuestan 30% menos Voy a llevarme esto ¿Eh? Esta primera run Me da igual morir ¿Eh? Ya os lo digo Entonces Hemos ganado Esta reliquia Reliquia neutral ¿Vale? Nos aumenta un poquito Más la vida máxima Y un poquito 20% más de daño Con dagas Que yo supongo Que esto es una daga ¿No? El machete Bueno, el machete Es una espada Esto dice que es con dagas Supongo que no es lo mismo Eh... Desconocido Voy a una sala desconocida No sé qué es Tengo la primera maldición ¿Vale? Templo iracundo Contra a los siervos De los dioses A quienes han derrotado ¿Cómo? A los siervos De los dioses A quienes ha derrotado A sus campeones Sus vigilantes Y también sus esperanzas Y su destino Todas las estatuas De Jaguar O de Jaguar Ahora disparan Bolas de fuego Cada vez que siguen En el contador Quedarás maldito Vale, ten cuidado Con la quinta Y última maldición Hará peligrar Granamente Tus posibilidades De ganar Uf Uf Cuidado Es que estoy atrapadísimo Tío Dios Hacedme caso Cuando os digo De que el juego Es difícil ¿Vale? Más cara Jaguar Ganas un 50% Del daño recibido En oro Vale Hombre, a ver Difícil, difícil El juego es difícil Solo que Tienes que jugar Concentrado ¿Sabes? Por cierto Hay caminos secundarios Y tal Y hay que jugar Con calma Tío Sin cagarla tanto Como estoy haciendo yo Y haciendo las cosas bien ¿Sabes? Un buen bloqueo Y tal ¿Esto qué es? Vale Puedo ofrendar Consigue los poderes De los dioses muertos Y mejora tus atributos Ok Aquí puedo dar oro O sangre Mira Puedes darle O constitución O destreza No, percepción O un poco de las dos ¿Vale? Eh, yo voy a darle oro A cambio de vida Porque no tengo para nada más Curación Atributos Venga Casi tengo otra maldición Ya, tío Casi tengo otra maldición Soy un desastre Ah, aquí te curas A cambio de corrupción Ya está Es verdad Aquí te curas A cambio de corrupción Buah Ahora tengo otra maldición más Atributos Aquí te curas A cambio de corrupción Llama sombría Hasta la luz Y el calor del fuego Pueden verse Alterados por el toque frío De la oscuridad Algunos braseros Contienen una llama oscura Y no se pueden encender Eso es de ahí Ah Que esto explota ¡Ay, Dios mío! Cuidado, eh Mierda Recordad que en la oscuridad Recibimos más daño, eh ¿Veis? Aquí no se puede encender En la oscuridad Recibes más daño Cuidado, eh ¡Ay, cuidado! Cuidado ¿Me estoy quemando? Sí, ¿no? Me estaba quemando, creo 45% de daño En la oscuridad Yo hago más daño En la oscuridad, ¿no? Vale Me estoy cogiendo un poquito El ritmo otra vez al juego, eh Eh, ofrenda de sangre 40 Venga, va Full maldiciones Me da igual Pa'lante Como un pro Si muero, morimos No pasa nada Ay, me equivoco siempre de botón Eh... Mejora A ver, ¿qué es esto? Otra maldición Llevamos 3 Y estamos empezando, eh Química infernal Tamok Domina el fuego Atrápalo en una botella Y ésta explotará Aumenta el radio de alcance De los barrios explosivos Bueno, eso tampoco es tan Eso no es tan malo, eh Lo que me gustaría es un arma nueva Coño Ah, fuck Vale Estoy cogiendo el ritmito, eh Un arma, tío Espada serpiente de cascabel El remate de combo no gasta guante El otro no tiene poderes especiales Venga, va ¿Puedo hacer algo con esto? Ya se ha equipado Dejar, coger Vale Mira, puedo mejorarla, eh Con sangre podría mejorarla A nivel 2 Y ganaría 20% de daño básico Si el arma secundaria es una daga No Me voy a dar más sangre, yo creo ¿Por dónde me voy? ¿Por aquí? Sí Arma La habitación está de mejora de arma Creo que no estaba disponible en el Early Access, eh No me suena Vale Al menos hace más daño, eh Hace mucho más daño, eh Coño, la trampa No la vi Un poco pocho el combate No te voy a engañar Soy bastante malardo Vale, nos vamos Uh, estamos cerca del boss, eh Podemos llegar al boss Tengo suficiente vida como para llegar Llegaré, maldito Que flipas Y a estos les mato de combo ya Vale, a estos les mato de combo ya Ah, cabrón No le vi, eh Tengo que usar más el bloqueo Lo que pasa es que en este juego no puedes abusar del rodar para evitar daño Porque tienes solo tres cargas ¿Esto qué es? Ah, vale Arco veloz Martillo primordial 54 What? Fulminación Valvarte de la muerte Arma secundaria Escudo ¿Me llevo esto? Ofrenda de sangre A verla Arma a dos manos Usa la acción de arma a dos manos para equipar el arma a dos manos y atacar con ella Ok Tengo una cuarta maldición ya, eh Vamos a probarlo, eh Reliquia, reliquia, reliquia Cuarta maldición, loco Restos volátiles La ira del dios de la muerte encenderá los corazones de sus siervos Al matar enemigos en llamas, estos explotarán en poco tiempo Bueno, esta arma creo que tenía Esta arma aplicaba llamas, ¿no? Los ataques cargados debilitan a los enemigos 30% del daño de enemigos electrocutados Los críticos infligen un 20% más de daño Y te da un 20% de daño Ah, vale Anemigos en llamas Vale Joder, gerier Madre, lo que pega esto Ah, pero Consumé Consumé Muchísimo aguante Garras de... Uh, estas están muy guapas, eh Las garras volan un montón porque son rapidísimas Relos de arena dorado 12% de daño de tiempo para bajas rápidas Ah, te aumenta el tiempo de la... Vale Fragmentas obsidiana 30% de daño contra enemigos debilitados 3% de corrupción Voy a darme esto porque me da corrupción Eh, constitución Y así puedo enfrentarme al boss Campeón Voy con 4 maldiciones al boss, tú Creo que después de un boss Te quitan una maldición O te quitan 2 o algo así Esta era la pantera, ¿no? Sí A este había que matar primero la pantera Si no me equivoco O ir a por él No me acuerdo ya, eh He bloqueado, loco Me da, ¿en serio? Quita súper poco, eh Dios santo Buena esquiva, Heria Vale Logro de desbloqueado Fuerza El boss es muy fácil Lo que pasa es que, claro Llevo sin jugar un año Soy malardo, ¿sabes? ¿Esto qué es? ¿Acabamos la run? ¡Victoria! El cazador de sangre acecha Progreso 100%, tiempo recogido Cranes de cristal Ok, némesis Acechadores Son los que más daño me han hecho Salud Repuesta, daño extra Ok La primera run siempre acaba aquí, creo Con el primer boss Esto es como el Isaac ¿Os acordáis que matas primero al pie de mamá Y se acaba la run? Luego va progresando Después de este boss viene otro Y otro Y otro Y otro, ¿sabes? Hasta que las runes son mucho más largas ¡Emblema de sangre! 3 exploración Exploraciones nuevas disponibles 12 bendiciones nuevas disponibles ¡Judur! Vale, el inframundo es un lugar Entre la vida y la muerte Donde reposan los dioses muertos Usa la acción de interacción Junto a la losa central Vale, ok Allí puedes ofrecer Cranes de cristal En dios de jade Todas las mejores inframundos Son permanentes Vale A ver esto ¡Ah! Me dan objetos, ¿no? Para la siguiente run Látigo trenzado Garras normas Vale Y aquí es donde mejoras tu personaje Bendiciones Las bendiciones de los dioses muertos Son potentes habilidades pasivas Desbloquear Ok Tengo 29 cráneos Puedo desbloquear todo esto Esto requiere 3 Ganas 1000 de oro Y 5 de percepción Al comienzo de la exploración Las trampas influencian 100% más daño a los enemigos Matando a varios enemigos A la vez En 3 segundos Bla, bla, bla Está guapo, ¿eh? Ganas 5 de estrés Al comienzo de la exploración Cualquier guía perfecta Activa la rapidez Armamento abandonado ¿Eso qué es? Devuelve el poder De las armas abandonadas Al del templo Las armas que desbloquees Estarán disponibles en el templo En futuras exploraciones ¡Qué guay! Ah, puedes bloquearlos Con los anillos de jade Desbloquear armas nuevas ¿No? Vale Las vas desbloqueando Con el anillo de jade Altares de armas En los altares de armas En la sala principal Podrás encontrar equipo Antes de iniciar la exploración Restora los altares Para contar con más opciones De armamento Al principio de la partida Mejora los altares Para conseguir equipo De mayor calidad ¡Qué chulo! Se restauraron Vale 1 de 4 Mejora Restora el segundo altar De... Altar de... De armas No sé hablar ¿Qué es esto? Favores divinos Los favores divinos Te permiten renovar El equipo disponible En los santuarios de armas Y reliquias Desbloquea más favores divinos Para aumentar el número de veces Que puedes renovar las opciones Ok Después de cada exploración Recuperar todos los favores divinos Desbloquear Con 5 Cada favor te permite renovar Ok Vale Altar de armas Altarres recuperados Armas principales Secundarias Armas de dos manos Armamento básico Espacio de bendición Ah, solo puedo llevar 3 bendiciones Nada más Ok Eh, juega ardo ¿Eh, chicos? ¿Os mola o qué? Si os mola Decídmelo Dejadme un comentario Un like Que eso ayuda un montón Y nada Nos vemos en el siguiente episodio Voy a subir esto Más a menudo ¿Vale? Es una serie que quiero subir Porque me apetece Me gusta un montón ¿Y qué pasará con las series Que tenemos abiertas? Pues poquito a poco Las voy a ir completando ¿Vale? Creo que hay series Que quizá deje de subir Quizá Starbound Lo deje de subir ¿Vale? Quizá No lo sé Y es tarde o vale Y la subiré Más de vez en cuando Yo creo, ¿eh? Tengo muchas series abiertas Sobre todo Rocklives Que es lo que más gusta Isaac no lo voy a dejar de subir Nunca, por supuesto Y bueno Ya iremos viendo ¿Vale? Un abrazo Chaito Chaito